El Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Villa Altagracia ha decidido revisar la resolución criticada que aprobaran y que prohíbe a las empresas que operan, a los vehículos pesados, el transporte de carga, que operan en el municipio, que pudieran hacer trabajos los de fuera. O sea, monopoliza el transporte de carga en la provincia, en el municipio, y prohíbe que otras personas que no sean de la zona y que no pertenezcan al sindicato de la zona, ofrezcan servicios ahí. Rafael Lara nos habla. De hecho, naturalmente, es inconstitucional la resolución, porque los monopolios están prohibidos. Algo que ya el Tribunal Constitucional se refirió justo en torno a Fenatrado. Vamos a la historia. El presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de Villa Altagracia dijo que revisarán la resolución, ya que desconocían que la misma es violatoria a una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual prohíbe el monopolio. Estamos convocando al Consejo de Regidores con la finalidad de revisar la resolución emitida en el día de ayer, donde nos solidarizábamos con las instituciones sindicales del municipio. El experto en temas municipales, Gualdita Veras, acudió al cabildo de Villa Altagracia para asesorar a los regidores sobre la referida ordenanza firmada por el alcalde Edwin Ferreira. Hay una decisión tomada en desconocimiento de decisiones que ha tomado ya el Tribunal Constitucional y de disposiciones de la nueva ley de tránsito y seguridad vial, que le ha despojado a los ayuntamientos de una facultad que tenía en virtud de la vieja ley 176. La resolución emitida por los concejales es a raíz del conflicto surgido entre la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Villa Altagracia y otro sindicato de la provincia Peravia. Este señor de aquí de Jeconza trajo una compañía de Baní a transportar un material para acá, para Villa Altagracia. Le dijimos que nos diera algo del transporte, algo. El algo que nos dieron fue cuatro camiones de guardia y policía. El Tribunal Superior Administrativo y el Constitucional se han ocupado del tema como consecuencias de los conflictos que se han originado en diferentes puntos del país entre sindicatos que se disputan derechos. Rafael Lara, CDN.